hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en este vídeo toca la sección de gana dinero para tu país y vamos a repasar los mejores negocios a los negocios que estoy trabajando y que son muy interesantes y donde se puede generar ingresos a través de internet desde casa cómodamente en la mayoría en el 90% sin inversión en algún y tenemos alguna que otra página donde podemos invertir dinero pero básicamente generar ingresos desde casa sin tener que pagar nada voy a hacer un repaso de todos los negocios esto sirve como especie de buscador para gente que no sepa muy bien cómo comenzar qué páginas son las que puede registrarse en cuáles no en esta ocasión le toca a españa con lo que vamos a tener muchísimas posibilidades a diferencia con algunos países de latinoamérica disponemos de muchísimos más negocios disponibles para poder registrarnos y poder generar dinero las plataformas como explico en todos estos vídeos son divididas por tipo de negocios es decir tipo ptc para ver anuncios para hacer encuestas para ganar dinero con cripto monedas etcétera etcétera y vamos a ir repasando un poquito voy a ir diciendo por encima de qué trata de que tratan y cuáles son las que mejor funcionan en este momento aunque todas las que aparecen son recomendables empezamos con los negocios ptc ver o pay to click ver anuncios nos pagan por ver publicidad durante unos segundos y las plataformas que tengo aquí disponibles son estas ocho páginas de las cuales la actividad de las que más destacó es mudet mudet es una página donde tenemos infinidad de tareas donde podemos generar bastantes ingresos y sin descartar también neobux que es una página muy fiable muchos años clics blue adz pay bears etcétera etcétera tenéis aquí estos ocho si pincháis sobre ellos os lleva al enlace explicativo de la página y si no hay enlace si no hay post explicativo al os enlaza directamente al registro de la plataforma las faucets y cripto monedas son plataformas para ganar dinero con cripto monedas ya puede ser el bitcoin el dogecoin ethereum hay muchísimas cripto monedas distintas es un mundo enorme que si queréis empezar a descubrirlo pues todas estas plataformas son las más seguras que yo me llevo trabajando y que recomiendo de las que mejor me gustan las que más me gustan a mí personalmente y es un gusto personal son coin pot que tiene siete faucets en una y podemos unificar todos los saldos en una plataforma luego tenemos páginas como cripto min gay que es una página muy interesante ya que se trabaja de forma un poco diferente al resto y luego tenemos traje unas muy conocidas como free bitcoin o free dogecoin cualquiera de éstas es muy recomendable de trabajar las páginas de inversión aquí tengo dos aunque una está en un momento bastante delicado como es beats to you así que de aquí de momento recomendaría cripto minifarb que mucha gente que siempre está teniendo dudas sobre la plataforma pero hasta el momento yo recibí un pago y estoy reinvirtiendo y empezaré a sacar dinero para recuperar de en pleno la inversión y luego ir obteniendo los beneficios plataformas de encuestas es mi forma favorita de ganar dinero porque cuando y demás si somos estamos empezando lo más recomendable para empezar a capitalizarse es las plataformas de encuestas nosotros nos registramos rellenamos un perfil y empezamos a recibir invitaciones a estudios de mercado nos van a pagar desde 0 50 céntimos hasta 2 3 4 dólares o euros dependiendo a la página y en españa tenemos la suerte de que tenemos muchísima cantidad de opciones de páginas y de encuestas ya que no más si hacemos si armamos un buen perfil vamos a tener muchísimas posibilidades de ganar dinero siempre y no me cansaré de recomendarlo tengo dos artículos aquí en el blog en la sección de ayuda recibir más encuestas donde explico qué perfil ya voy qué perfil más o menos busca cada busca en general y 11 trucos y recomendaciones para encuestas os recomiendo porque está basado mi propia experiencia y que a mí me estás no basta ganar bastante dinero con el tema de las encuestas así que os recomiendo que echéis un vistazo a los dos artículos y cualquier duda o comentario me la dejéis destacar fixense fixense es la caña yo llevo en prácticamente dos años he ganado 800 dólares en encuestas prácticamente en esta plataforma tenemos páginas como marketagen o mobbroke encuestón aunque era un poquito menos de encuestas pero me survey global test market cualquiera de éstas es muy interesante además de que puedo ganar comisiones por los referidos de 2 1 2 euros por persona es decir se registra en algunos casos les pedirá que hagan alguna encuesta y nos pagarán directamente esa comisión de rublos tengo el clicks que es rublo son la moneda de rusia como el canal esta moneda y esta página es de ver anuncios destacar que tiene bastante cantidad de anuncios y que bueno el mínimo de cobro son cinco rublos que se puede llegar fácilmente pues a conseguir las plataformas de móvil son apps que podemos descargar en el teléfono y que nos permiten con diferentes tareas ganar dinero tenemos cascas pirate web de el capón y gifán tecla pueden ser de encuestas de descargar juegos de distintas tareas que nos van a ir marcando y habitualmente pagamos a través de paypal este tipo de páginas o este tipo de aplicaciones para jugar tenemos estas cinco plataformas stars manía o temanía para disfrutar market glory igual take on destacar market o hit market glory perdón y play full bet que son perdón igual take on que son dos páginas donde tenemos un juego y a través del juego de nuestras habilidades a través de este juego y poco a poco vamos a ir mejorando y además nos van a ir recompensando con ganancias y luego tenemos play full bet que es de apuestas si nos gusta apostar y se nos da bien pues es una plataforma ideal para ello de tareas tenemos estas seis plataformas destacar mucho a spark 5 aunque es una página que con la gran cantidad de usuarios que registrados es difícil conseguir recibir mucha cantidad de tareas ya que vuelan rápido las publican siempre recomiendo activar las notificaciones por email para poder tener acceso nos avise y poder hacer lo antes posible esas tareas y poder pillarlas leer emails nosotros podemos hacer algo que habitualmente hacemos en nuestra nuestro día a día que puede ser leer el correo electrónico y nos van a pagar de esta ocasión no es estas plataformas nos van a enviar correos y nos van a pagar por visualizarlos en algunos casos por registrarnos en páginas o hacer cualquier acción que nos soliciten cashback nosotros si habitualmente compramos o conocemos a gente que compra por internet son espectaculares las páginas porque nos van a pagar por comprar o porque compran nuestros amigos nos van a dar una pequeña comisión un porcentaje de esa compra que se nos va a habilitar en nuestro balance además verubi tiene una sección de ganar dinero viendo haciendo búsquedas por por yahoo que la verdad que se pueden ganar unos 20 25 céntimos al día haciendo búsquedas solo por yahoo los rotadores de tráfico son plataformas donde no son que para ganar dinero su función principal pero si podemos generar ingresos pero nos sirven para promocionar plataformas que o negocios que tengamos en nuestras propias páginas y así ganar referidos o fans en nuestra página de facebook instagram instagram etcétera las cpa son plataformas donde nosotros promocionamos campañas estas campañas pueden ser un registro una compra y por cada campaña que promocionemos y la gente active o use nos van a pagar una comisión esta es ideal también porque se pueden generar bastantes ingresos y nos dedicamos a promocionar estos enlaces y enviarlo al target al público específico al que van dirigidas y se pueden ganar bastante dinero porque pagan las campañas se pagan se pagan bastante bien y llegamos a la parte en la que nosotros cuando generamos ingresos por internet necesitamos recibir en algún sitio actúan para que nos entendamos como banco tenemos estas plataformas que pueden ser para dinero real como puede ser dios 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 real os digo dinero el dinero que estamos acostumbrados el dios y el dinero fiat que es el dinero en euros dólares o cualquier otra moneda que uséis paypal tango card luego tenemos ayer que ahí donde podemos cobrar por rublos y también por cripto monedas con base para cripto monedas su cual también en cripto monedas sapo de chance hay tengo y payments y bueno como veis hay bastantes plataformas para recibir dinero a través de las páginas cada una cada vez a decir cada página tiene sus plataformas de cobro así que es bueno estar registrado en varias para tener esa posibilidad de recibir el dinero tenemos el exchange son plataformas dedicadas a las cripto monedas y donde habitualmente nos sirven para comprar o vender o hacer trading de monedas también la podríamos utilizar como el lugar para almacenarlas y bueno de las que más se recomiendan aquí vamos ya recomiendo son binance y criptico en base pro porque en base pro es apenas tenemos comisiones y en binance tenemos una gran cantidad y la facilidad es muy fácil de utilizar y es muy segura y para finalizar la plataforma derrota la crisis que si no lo conocéis es una página donde disponemos de infinidad de negocios y de y que hay que destacar el sistema de afiliados que tienen el cual si nosotros empezamos a utilizarlo vamos a poder promocionar todos estos negocios dentro de esta plataforma con un solo link ese link nos puede dar paso a que una persona se registre en varias negocios y sea nuestro referido esto amplía muchas pues nuestra muchas otras posibilidades porque además sirve como biblia porque cada tiene artículos de plataformas tiene explicaciones tiene ayuda artículos de ayuda es una página muy completa es en la mejor página ahora mismo donde podemos registrarnos para generar ingresos aprendernos culturalizarnos sobre este mundo de ganar dinero por internet y que yo recomiendo que si es un vistazo cualquier duda abajo en los comentarios o por atrás de mi facebook podéis contactarme para preguntarme o informaros sobre este tema y bueno ya hasta aquí llegará lo que es todos los negocios que no son pocos para ganar dinero a través de internet desde españa como veis tenemos muchísimas posibilidades todos estos negocios no son los únicos que hay hay muchísimos más es un mundo enorme por explorar hay que ver bien las páginas hay que ver qué negocios son recomendables yo ahora menos por mi experiencia estos son los que a día de hoy recomiendo y ya no me enrollo más ya desde aquí si os ha gustado el vídeo dar un like si gusta el contenido suscribiros al canal pasaros por mi página llena tus bolsillos puntocom para estar informados sobre todos los artículos que vaya publicando sobre nuevos negocios pagos y noticias etcétera y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós